Soy como estaban las cosas, pero Damaso Jiménez es el hombre más líquido de nosotros. No porque tenga más liquidez, porque de verdad nosotros sabemos que Damaso anda muy líquido últimamente, pero sí dice que en la sociedad líquida los cambios son muy rápidos. Ronald Rodríguez, aplicando sus conocimientos de analista político y de hombre conocedor del mundo de la farándula, donde se juecen tantas cosas, nos va a dar una versión de lo que viene. Es decir, hay elecciones el 10 de diciembre, quiénes van para el baile, quiénes no van, y el hombre que no iba pero que ahora está. Mira, van a haber elecciones el 10 de diciembre para gobernador y para alcalde. Yo no entiendo, lo primero que yo no entiendo es cómo los partidos políticos le hacen voluntad popular, le hacen primera justicia, en Caracas decidieron, decidieron que no van a participar en el proceso electoral, cuando en las regiones está ocurriendo otra realidad, otra situación, otra circunstancia, y estratégicamente para cada partido inclusive, cada municipio, e inclusive la gobernación del Estado subida, cuenta, cuenta para ello. En voluntad popular hay mucha molestia en las bases, en las bases y en la dirigencia regional por esa decisión que les anunció por televisión a nivel nacional, Freddy Guevara. En primera justicia, no les quiero contar la molestia en la primera justicia regional, en la primera justicia regional, por esas actitudes asumidas por Capriles, el mismo día, el mismo 15 de octubre, pensando en su candidatura presidencial, que después que nos metió en el camino de las elecciones, correcto por demás, entonces después que defendió la vía electoral, entonces, viéndose entre comillas derrotado en ese terreno, la misma noche, quiso saltar al campo de los que en teoría habían ganado los abstenciones. O sea, aquí en el sur, no se entiende... Un oportunismo fuera de todo. No se entiende, no se entiende, el mismo comando de campaña de Juan Pablo Guanipa, la misma dirección regional de Primera Justicia, en su mayoría, juraban y perjuraban que Juan Pablo Guanipa, cuando salió de Maracaibo para Caracas, era a juramentarse... ¿Para Caracas o para La Guaira? No, no, Juan Pablo... Las que fueron para La Guaira fueron las palomitas, Juan Pablo fue para Caracas. ¿Como de La Guaira volverá? Una pregunta, Ronald. Una pregunta, Ronald. Permíteme que decirse una pregunta. Ellos se reunieron los cinco gobernadores el día sábado, es decir, que tenían ya la decisión tomada. Es decir, el lunes, como tú estás hablando, Capriles tomó otra decisión. Es decir, que se rompió el acuerdo y, por lo tanto, implosionamos el lunes. No, ese acuerdo no estaba implosionado el lunes, porque, con el respeto que a mí me merece Ángel Monaga, con una versión bastante cercana a lo que ocurrió, por lo menos con respecto al proceso de decisión de los cuatro de acción democrática, la decisión de Primera Justicia estaba tomada porque Julio Borges, Julio Borges, el domingo, en un tuit, había anunciado que... Había dicho que Juan Pablo... O sea, de una manera u otra, había dicho que... Dijo que Juan Pablo no se iba a anunciar. Eso está en un tuit de Julio Borges del domingo. La sorpresa es, la sorpresa es, es a nivel regional, en el comando de campaña, buena parte del comando de campaña, y de la dirección regional, y las bases donde quiero contar, de Primera Justicia... ¿Han revisado las bases? Porque ellos contaban, ellos contaban, era lo que pensaban, que cuando Juan Pablo se fue para Caracas, era que iba a ir a juramentarse en la asamblea. Juan Pablo llegó sin juramento y debió haber oído a Julio Jaramillo con este juramento. Y quizás, y quizás, y quizás, mucho de ese estado de ánimo, ese desconcierto, fue lo que privó, fue lo que privó en el acto convocado para el día siguiente, el día martes, allá en la plazoleta de la Basílica, que fue convocado desde las cuatro de la tarde en adelante, y una cuestión así, donde fue un acto lamentablemente pobre. No lamentable por Juan Pablo, sino por el hecho que significaba de que la sociedad zuliana no apoya, no respalda. Parece ser que... Dejaron a Guanipa solo. Dejaron a Guanipa solo porque parece ser que solamente respaldan a Guanipa en su decisión los tuiteros y las élites. Pero las grandes bandas, la mayoría no. Douglas Zavala, un conocido escritor, locutor, político de la izquierda, dijo una cosa que a mí me pareció buena, porque a mí me parece bueno todo lo que es así, algo perverso. Dijo, este, Guanipa hasta la quinita está de acuerdo que seguramente, y por eso nos permitió que nadie viviera hoy. Porque yo estuve en el centro de Maracaibo, y habíamos los guardias nacionales acompañantes de Guanipa, pero yo les quiero hacer una pregunta a... Pero para terminar, la pregunta que me... el planteamiento de fondo que me habías hecho, la vocación democrática del Zulia, y a pesar de lo que se quiere hacer desde el gobierno, con el voto en el Zuliano... Desculpa, desculpa, ¿quiere decir que si hay unas elecciones que ya fueron anunciadas, la gente iría a votar? Yo no soy capaz de decir que la gente iría a votar, pero la mayoría, la mayoría del pueblo Zuliano tiene vocación democrática y le gusta votar. Incluido por la justicia y voluntad popular. Y le gusta elegir a su gobernador, porque no le gusta ganar ni perder por fofado. Incluyendo la base de la primera noticia. Y con esto lo que te quiero decir es que aquí hay gente que se va a postular a la gobernación del Estado Zuliano, a la alcaldía, a los municipios. Y yo prefiero que lo diga más adelante, porque yo quiero ahora hacer una pregunta, Monaga, que me... ¿De que no tienes la noticia todavía? No, la noticia la tiene, porque la puso en el píter anoche. Sí, claro. Aquí no, aquí hay gente que le juega colibrí, que juega adelantado. Que juega adelantado. Es como Cristiano Ronaldo. Monaga, se rompió la mesa de la unidad democrática. Sí, está fraccionada en dos bloques. Los dos bloques, perfectamente bien delimitados, salvo, esperaremos, dice Poleo, que ni a Deni PJ. Yo creo que el político de PJ es Julio Borges. Porque Julio Borges hay que saberlo leer. A veces la gente le gusta leer por la rama y no va al fondo. Julio Borges no está diciendo que PJ no va a participar. Lo que está, como decía Adamasso, condicionando. Así habla un político. Un político de verdad no puede decir, mientras él esté allá, yo no estoy allá. Eso no es serio. Eso no es serio. Eso no es de... Perdónenme, perdónenme, pero eso no es de hombrecito. Eso no, eso es de muchacho. No, no. El político lo dice como lo dijo Julio Borges. Pedimos esto, esto, esto. Hacía también referencia Oscar. Esto, esto y esto. Yo creo, porque está demostrado que si nosotros ganamos cinco gobernaciones, en las peores condiciones, seis, porque la de Andrés Velázquez, fíjate que lo dejaba en su lugar. Fue robada, fue robada. Pero él tiene su... Supuestamente él tiene su saco. Fue robada. Exacto. De eso no vamos a... Vamos a... Pero fíjate. Si nosotros ganamos en el Zulia, si se ganó en Táchira, la mujer de Táchira, digan lo que digan, tuvo unas condiciones mucho más adversas que la del Zulia, porque la mafia estaba ya montada en fregar a la tipa. La compañera. La compañera Lady Gómez. Es muy bella, además, muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Le han dado durísimo. Sí, no, y he observado también que aquí hay gente que no respeta a las mujeres para nada, cómo la atacan. Un machismo... Ahorita la acaban de llamar prostituta. O sea, es una cosa... La están comparando a que se parece en la fonte y que se parece a Dios a ganar. Entonces, sí, ahora fíjate. Pero... Si nosotros fuimos capaces de ganar en esas condiciones, vamos a ver qué pasó en Carabobo, qué pasó en los demás estados. No hay tiempo. El problema es que en política, Francisco es más político que yo, aunque él lo diga lo contrario. En política, a veces no hay tiempo. Entonces, si aquí no van a venir los gringos a liberarnos... Miren, el Dalai Lama, siempre lo digo, tiene más de 40 años dándole vuelta al mundo y no ha logrado que le entierren, le entreguen el territorio. Entonces, si nosotros no participamos, señores, esto se lo van a agarrar, se lo van a terminar de agarrar los chacos. ¿Y quién se lo puede agarrar, por ejemplo? Porque por ahí están diciendo algunas candidaturas... Vamos a dejarle para otro segmento... Me dejaría por el color, pero no prometo... Por la emoción del color. Recuerda que la próxima vez que me pongan la tarjeta de voluntad popular, me voy a pensar. Monaga, ¿tú crees que... Vamos a repetir enero, pero cortico porque es para que... Bueno, vamos a enero. Hay que nombrar a la Asamblea Nacional. El candidato ya está escogido. ¿La Asamblea Nacional no va a acoger? No, perdón. El partido, el partido, el partido que le toca a la Asamblea Nacional al nuevo tiempo. Pero Capriles ha dicho que no va a ninguna parte donde esté a Ramos. Y Falcón es acusado de mil cosas y todas sin probar. Es decir, entonces ves que hay los tres... Falcón, Ramos, Rosales y compañía afuera. Hay una elección. Ese grupo tiene 45 más o menos, entre 45 y 46 diputados. Julio Borges tendrá una cifra un poco mayor. Julio Borges y su grupo, cuando está popular, no sabéis. Ajá. Y entonces queda el gobierno que fue a la Asamblea Nacional. Regresó a la Asamblea Nacional. El gobierno vivía allá los diputados. Habrá una alianza, se podrá pensar en una alianza del rosalismo, los... ¿Cómo se dice? Los adecos. Los adecos, los compañeros. Y... Compañeritos. Y Falcón, para nombrarle una directiva que pudiera ser un hombre del nuevo tiempo. Y va a ser una mujer del nuevo tiempo, que hasta ahora va a ser Delsa. Yo estoy seguro que Julio Borges, yo estoy seguro que Julio Borges va a estar allí en esa escuela. Julio Borges está... Capriles, entonces Capriles se va a dejar... Capriles no sé, porque es que el problema de Capriles es que, como dice Ronald, cambia de la noche a la mañana en tiempo récord y no sabemos. ¿Tú crees que la Asamblea se va a dar en los dos bloques? Bueno, perdón. ¿El PSV con los disidentes o... y el otro contra el otro sector? ¿Qué crees tú? Yo creo que se va a dar. Yo creo que se va a dar. Ahora, lo que sí creo es que los que no se juramentaron por X o por Z, tampoco... también deberían retirarse de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es un saludo a la bandera para este gobierno. Si alguien no le ha dado beligerancia a la Asamblea Nacional es este gobierno. ¿Y por qué está la Asamblea Nacional? Porque es el único organismo internacional que tiene validez y reconocimiento. Y eso lo pueden lograr nuestros gobernadores y nuestros alcaldes. Yo creo que sería una gran tontería. Un poquito más, yo quiero hacer una pregunta, Francisco. ¿Tú crees, tú crees, realmente tú crees que va a llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional o una mujer de un nuevo tiempo? ¿Tú crees que con el clima de desconfianza que genera Manuel Rosales y de un nuevo tiempo, y los grandes actores, factores políticos de este país van a aceptar y van a permitir...? No tendrían razón. Si los votos de ellos han servido... Vamos a darle la palabra a Oscar. No, yo los iba a dejar como Gabriel. De todas maneras, no, chico. Aquí hay algunos temas que hay que hacer. Los acuerdos son para respetarse, respondiendo a lo que Ronald plantea. Porque tampoco pueden seguir todos de malcriados, de que la cosa no es así. Le corresponde un nuevo tiempo, el nuevo tiempo... Decidirá. Sí, y a quién pondrán. Y yo estoy de acuerdo con Monagas, que es del sesolor. O sea, no puede gustar la persona. Y si es que es Enrique Márquez, es Enrique Márquez. A quién le corresponda, pero ese es su problema. Es un problema interno y ya de un nuevo tiempo lo van a resolver. El otro tema que tiene que ver con toda esta situación es aquel que el éxito de Maduro en estas elecciones, que ganó 18 gobernaciones, mayor que ese fue el éxito el haber implosionado no solo la MUD, sino la intención de voto de la gente. A ver, ese es el gran tema. Y repito lo que dije en mi primera intervención, todo depende de que si la gente entiende o no que hay que ir a votar. Si la gente participa, nosotros definitivamente podemos lograr un triunfo, pero si la gente no participa, no lo vamos a hacer. Que hay temas de comunicación, que hay temas que tienen que ver con el liderazgo, pero todo eso se puede subsanar, porque la gente es inteligente, la gente piensa, la gente no se puede dejar llevar por aquello de que le caían más golpes a la MUD que a Maduro. Se olvidaron del fraude. Se olvidaron del fraude. Lo que pasa es que yo le he dicho a Ronald, que adelantar un poco para que cuando regresáramos a ese debate, me fue al revés. Sí, pero yo no estoy hablando de Rosales, de Rosales el de ayer, el de antes del 15 de octubre. Un hombre de Rosales, gobernador del Estado, recuperando al Estado que le dio fortaleza y con la posibilidad real de liderar un movimiento junto con otro, distinto al que venía planteándose, porque yo soy de los que creen que la mesa de la unidad se rompió, afectiva y políticamente. Ahora, que pueda recomponerse otro tipo de alianzas, yo no tengo duda. Por ejemplo, soy Venezuela, oyente de Venezuela, este partido de Antonio Lederman, que no se debe de la militancia, pero la tiene, ABP, bueno, ese partido sí. Vente de Venezuela, ABP, Capriles, el otro y tal. CBP, Parabén, Anónimo. Damaso le ponía la cuestión a esto de la ruptura. ¿Qué rompió? Dice Damaso, Damaso quería que le respondiera, y lo que lo responda él. La pelea entre Henry Ramos y Capriles por la presidencia de la República, que arrancó el día siguiente que se instaló Ramos en la Asamblea Nacional. Un irrespeto grande a todos los electores. Porque por allí comenzaron todas estas cosas, ellos no las eligieron, para que sacaran a Maduro. Ellos les eligieron para legislar y controlar al gobierno. Y ellos salieron de la Asamblea pensando que... Pero dejólo para el próximo segmento. Pero está claro que estamos prácticamente saliendo de ese segmento. Lo que quería que damos... Pero el tema es ese. No, 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 no. La pelea presidencial rompió la unidad. Pero a mí me queda un cultivo antes de pedir, ¿no? Entonces, en el primer año, el pacto le garantizaba la presidencia a Primera Justicia y de mano en el Conciábulos, le ganó la posición de acción demográfica con Jorge Ramos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la pregunta de la Amazonía. Porque aquí, no solo conversía por las condiciones de la conversación. También la Amazonía. Es el regalo más lindo de vida que hemos conocido.